Música Bueno, antes que nada, dar la enhorabuena a tanto Antonio como Raúl por vuestro canal de incubadoras caseras. Mi nombre es Jorge, soy vecino de la localidad de Jerez de la Frontera, en Cádiz, y como ya hablamos por Facebook, quería mostraros mi proyecto de incubadora en un botellero. Antes que nada, comentar que este proyecto lo inicié por libre sin entonces conocer vuestro canal, lo que me hubiera servido de mucha ayuda. Pero bueno, ahora viendo vuestros consejos, voy a intentar mejorar el porcentaje de nacimiento de mis pollitos, ¿vale? En la primera apuesta que realicé, con 24 huevos, tuve una avería en el termostato, ya que no sellé bien la entrada de cableado hasta el botellero. Y por ahí me vino una condensación de agua con la humedad, lo que me llevó a un cortocircuito en las bornas del termostato, lo que me echó a perder la apuesta completa. Pues bueno, esta fue la primera modificación de mi proyecto de incubadora, en la cual instalé, como veis en la imagen, 2K de registro, en la que la más pequeñita lleva lo que son las conexiones del interior de la incubadora con los orificios bien selladitos ya. Y la otra lleva el termostato, la entrada de corriente y algunos componentes más, ¿vale? Que como ya sabemos, la electrónica y la humedad no son buenos amigos y ya de esta forma he sorbentado el problema. Pues bien, ya con esta modificación coloqué 24 huevos y el resultado fueron 17 pollitos. Aunque dos de ellos con problemas por la humedad, ya que en este caso era de un 40% más o menos, ¿vale? Y tuve que ayudar con un difusor de agua para estos últimos días ayudarles a salir, porque era imposible con esta humedad, ¿vale? Aquí podéis ver los pollitos que salieron en esta última apuesta, aunque con sus dificultades y demás por el problema de la baja humedad. Aquí podemos ver el sistema de volteo, que es semi-automático, con un motor de microondas y una bielecilla y un poquillo de alambre y demás, con el cual consigo mover la bandeja del interior de la incubadora. Vale, aquí podéis ver cómo funciona el sistema, no sé si se aprecia muy bien. Cómo va girando los huevos de manera horizontal. Y aquí, aunque no esté la temperatura todavía, la adecuada, porque lo he puesto en marcha ahora para que veáis el funcionamiento. Aquí está el termostato, un interruptor para la luz, el control de brillo de arduino, con el que tengo referencias de temperatura y humedad, su entrada de corriente 220, y bueno, el sistema de control de la incubadora, desde aquí lo controlo todo. Y aquí, con la luz y demás, pues ya vemos el interior sin necesidad de tener que estar abriendo y cerrando la puerta. Este es el sensor de arduino, con el que tengo una referencia de temperatura y humedad, independiente del termostato. Aquí el sistema de volteo, y aquí arriba vemos el ventilador que he instalado para conseguir que esa humedad del 40% me haya ascendido casi a un 60-65% en algunos casos. Yo creo que mucho mejor ya. Pues nada, ya por último aquí os enseño unas fotillos de mi proyecto, en el cual se ven como estuve calibrando también la sonda del termostato para conseguir una temperatura más o menos fiable. Y bueno, unas fotillos también que tenía por aquí de la puesta esta en la que me salieron los 17 pollitos, con el problema añadido del 40% de humedad. Y nada, será una semanita que es lo que me queda para ver los resultados de esta última modificación del ventilador en el techo, con el que conseguí aumentar la humedad. A ver si esto le ayuda a los pollitos a salir y me sale un porcentaje un poquillo más alto. Y nada, Antonio y Raúl, enhorabuena por vuestro canal y a seguir. Y muchas gracias por vuestros consejos. Venga, un saludo. Hasta luego. Venga, un saludo.